Buenos días, Martín. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este contacto. Traté de hacer una definición lo más simple posible, para que también entenderlo yo mismo, de lo que han logrado determinar, pero nos gustaría que nos explique un poco más. ¿Qué es lo que han podido descubrir en conjunto, obviamente, entre el CONICET y la Universidad de San Luis? Básicamente lo que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio es un método diagnóstico para la detección rápida y, digamos, y precisa de la bacteria que causa el síndrome urémico hemolítico. ¿De qué bacteria estamos hablando? Estamos hablando de la bacteria Escherichia coli, pero no cualquier Escherichia coli, sino una particular que tiene la capacidad de producir este tipo de enfermedad en niños menores de 5 años. Claro, claro. Hay una familia bacteriana enorme y muchas de ellas vinculadas, por ejemplo, a problemas gastrointestinales, si no me equivoco. Así es, así es, Martín. Pero, digamos, Escherichia coli es una bacteria que se encuentra naturalmente en nuestro tracto gastrointestinal, pero la coli, la Escherichia coli que produce esta enfermedad es una particular, ¿sí?, que básicamente vive en el tracto intestinal de los rumiantes, ¿sí?, de las vacas. Claro. Entonces, cuando consumimos alimentos contaminados con esta bacteria, podemos sufrir síndrome urémico hemolítico. No todas las personas, sino aquellas que se encuentran inmunodeprimidas, los ancianos y, fundamentalmente, los niños menores de entre 5 y 10 años. Claro, claro. Antes de que empecemos a detallar el kit, le pedimos que nos define este síndrome urémico hemolítico. ¿Qué daño provoca en el organismo? Es una enfermedad caracterizada, fundamentalmente, por el daño renal y la anemia hemolítica. Entonces, causa, digamos, el síndrome urémico hemolítico en la Argentina es el responsable del 20% de los trasplantes renales que se hacen en adolescentes y niños menores, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esta bacteria porque causa severos problemas de salud. Claro, claro, claro. Y entre los argumentos que impulsan las investigaciones de este tipo está que Argentina tiene, lamentablemente, una tasa alta, ¿no? Exactamente. Argentina es, digamos, el síndrome urémico hemolítico es endémico en la Argentina y tiene, Argentina, aproximadamente unos 500 casos al año. Claro. Entonces, bueno, es una tasa bastante alta. Sí, sí, es mucho. ¿Cómo fue el desarrollo de este kit? Me imagino que tiene algún punto de partida cuando hablan de PCR. Creo que todos nos remiten la pandemia, ¿no? De ahí hemos aprendido el término. Así es, así es, Martín. Básicamente, en Argentina, digamos, en todas las provincias, la detección de este tipo de patologías se realiza por medio de serología, ¿sí? Y lo que le permite al médico, digamos, diferenciar una colitis, una diarrea común de este tipo de diarrea es básicamente este diagnóstico más preciso, ¿sí? Este diagnóstico molecular. En general, lo que se hace es la detección serológica y luego se envía al Centro Nacional de Referencia, que es el Instituto Malbrán, ¿sí? El tema es que la confirmación de esos casos tarda aproximadamente 10 días, porque obviamente la muestra tiene que viajar a Buenos Aires. Nosotros vimos esto, vimos que esto era un problema en la provincia de San Luis y, bueno, y decidimos desarrollar un método que nos permitiera realizar una confirmación acá mismo, localmente. Más allá de que las muestras continúan enviándose al Centro Nacional de Referencia, pero esto nos permite hacer una detección, digamos, precoz de las colitis, de este tipo de colitis y diarrea. Para que a la gente le quede más claro, a ver, lo voy a relacionar nuevamente con la pandemia. Al inicio, todo se enviaba a Buenos Aires para determinar si era o no era COVID y después se empezaron a aplicar en los laboratorios de cada provincia. Bueno, esto permitiría justamente eso, ¿no? La utilización local. Justamente, tras la pandemia se equiparon todos los laboratorios del país con termocicladores en tiempo real, ¿sí? Esto es algo que se lo debemos a la pandemia, creo, de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia. Al tener ahora estas, digamos, herramientas de última tecnología, podemos realizar este tipo de diagnósticos de manera local en las distintas provincias, porque todos los laboratorios de salud pública del país están equipados con este tipo de herramientas. Claro, espectacular. Doctora, que nos cuente detalles del equipo, ¿con quiénes han trabajado para el desarrollo de este kit? Sí, bueno, para el desarrollo de esta metodología ha trabajado el laboratorio de desarrollo de diagnóstico molecular, otra cosa buena que dejó la pandemia, porque cuando ocurrió la pandemia de COVID, la universidad se abocó a desarrollar kits para detección de variantes de COVID. Entonces, el Ministerio de Ciencia y Técnica en ese momento generó un laboratorio para realizar desarrollo de diagnóstico molecular, abocado a las necesidades de locales de la provincia. Bueno, nosotros en ese contexto desarrollamos este kit, digamos, en relación estrecha con el Laboratorio de Salud Pública de la provincia de San Luis y también el Laboratorio de Salud Pública de la provincia de Mendoza. Bien. Fundamentalmente, en este desarrollo trabajó Romina Garraza, que es estudiante de la licenciatura en biología molecular, y este es su trabajo de tesis final, y el doctor Maximiliano Jury Ayub, que es el director del Laboratorio de Desarrollo Diagnóstico Molecular de la universidad. Qué bueno. Y con respecto a esto, a ver, ¿se puede, por ejemplo, si lo piden desde Tucumán, se puede hacer la transferencia del kit de la tecnología para que se haga también acá en la provincia? Por supuesto que sí. Este kit, como es desarrollado en una universidad nacional, nuestra principal motivación es que llegue a todos aquellos laboratorios de salud pública que lo requieran. Así que, obviamente, es abierto y es para todo aquel que lo necesite. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora en ciencias biológicas, Jimena Mansur.